¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tengan todos ustedes aquí de nuevo a Cuentas, saludándoles a su amigo Lalo Villanueva En esta ocasión les voy a traer un video rápido de cómo usar adecuadamente algunos señuelos Les voy a mostrar algunas gomitas que tengo, algunos las van a reconocer a primera vista, los que ya tienen experiencia Pero bueno, hoy les voy a mostrar de las gomitas que yo uso, algunas me han dado más resultados, otras no, algunas no las he probado Y tengo variedad de marcas, porque al fin y al cabo es probar, algunas te van a dar resultados en algún momento, algunas no vas a tener Entonces me gusta tener variedad, no soy por este momento, no estoy casado con nadie, no tengo ninguna favoritismo por alguna en especial Para que luego no se sientan por allá, te están patrocinando, nadie me está patrocinando este video Solamente es para que ustedes puedan ver cómo yo uso las gomas y me ha funcionado Yo uso, aún en diferentes colores, varios tipos de gomas En esta ocasión uso colitas de camarón Como pueden ver aquí, por ejemplo como lo son esta Esta es de una marca, algunos ya la van a reconocer, de esta marca También uso colitas de camarón, igual, estas Y uso algunos camaroncitos, como lo son estos de acá Y también me gusta usar unas gomas como son estas Esta la tengo en varios colores, porque como hay variedad, pues pude escoger varios colores Esta es una blanca, que nada más vean cómo se mueve allá Entonces esto es lo que yo uso La forma correcta de usarlo es siempre tomando en cuenta que cuando lo vayas a jalar Pues se vea lo más natural posible Entonces la forma correcta de saltar es siempre que te quede de esta forma Lo plano va abajo y la parte que tiene como que esas hondonaditas es la que va arriba Entonces el anzuelo debe de salir por esta parte ¿Ok? Siempre va a salir por esta parte ¿Cómo va a funcionar esto? Con estos Jig Heads, estos cabezales Puede ser la marca que ustedes quieran Solamente que verifiquen el tamaño El tamaño tienen que ver, ¿Ok? Que sea adecuado a la goma Porque a veces lo que hacemos, si la tenemos muy larga A veces, vean por ejemplo, aquí queda muy larga Aquí va a venir y va a morder Y pues no llega, ¿Ok? Entonces, pues tendría que ser acá uno más largo ¿Ok? Que tengo por aquí, pero bueno Y el más largo ya más o menos le quedaría por acá Entonces ya al estar por aquí Pues ya queda, ya queda mejor Para estos Por ejemplo, aquí ya tenemos lo ideal Es este, vean así como queda Y ya aquí, ya cuando llegue el pez a morder Pues ya va a completar esa parte ¿Ok? Vean aquí como está Ya se ve mejor ¿Cómo va? Tenemos la goma Tenemos el cabezal Medimos Ya vimos donde va a llegar Tercera rayita Agarramos el cabezal Ponemos esto así Y lo que vamos a hacer Es darle vuelta Cuando ya veamos que llegó al tercer lugar Vemos que queda centrado Sacamos Y lo que vamos a hacer es empujar ¿Ok? Y ya nos queda de esta forma Y es así Como ya tenemos armado Nuestro cabezal Con nuestra goma Si les gustó este video Regálenme un like Suscríbanse Si no les gustó el video Pues ahí pónganme ¿Por qué no les gustó? ¿Qué le hizo falta? Y pues ahí quedamos ¿Qué le hizo falta? ¿Qué le hizo falta?